Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso del Padre Jesús Manuel Pernilla, del Padre Aldemar Quintero, por Blanca Lilia Monsalve, por Sor Gregoria Contreras, Julia Sierra, Pedro Pablo Contreras Escalante, la mamá del Padre Giancarlos Medina Póveda, Flor Póveda, y por la salud del Padre Luis Chávez, Padre Eliseo, Padre Javier Arizmendi, Padre Irrágulo Aldana, por Gladys de Chaparro, Gerardo Monsalve, la doctora Gladys Chaparro de Monsalve, Sortay de Chaparro, por la salud también del doctor Richard Torres, así como por todas y cada una de las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la Palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Vio que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, y dijo a Abraham, expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo, pero Dios dijo a Abraham, no te aflicas por el muchacho y la criada, haz todo lo que dice Sara. Porque Isaac es quien continúa tu descendencia. También al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, pues se decía, No puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó aparte. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua, fue allá, llenó el odre y dio a beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee entonces días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis casos guiará. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Señoros hijos de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Una gran piara de cerdos a distancia estaba usando. Los demonios le rogaron. Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces, el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, cuando nos encontramos en la decimatercera semana del tiempo ordinario, estos días atrás hemos estado escuchando la historia de Abraham, cómo Dios lo hace padre de muchos pueblos, padre de la fe, como lo conocemos, y cómo también la descendencia se va extendiendo a través de Abraham por medio de sus hijos. Y claramente vemos cómo Dios escucha la súplica de sus hijos, cómo Dios escucha la súplica de su pueblo, cómo Dios acoge y atiende a nuestras súplicas. De allí que todos y cada uno de nosotros podamos suplicarle al Señor, acudir a Él, colocar nuestra confianza plena en Él. Él siempre nos escucha, Él nos perdona, Él nos ama tal cual somos nosotros. Y si nosotros acudimos con esa fe, con esa esperanza de que Él nos escucha, con esa confianza plena en su amor y en su misericordia, claramente, lo que nosotros le pidamos, si lo hacemos con fe y devoción, Él nos lo concede. Él siempre nos va a estar dando a manos llenas. Él no nos quita nada, al contrario, nos lo da todo. Y todo por amor, porque nos ama, porque nos quiere. Somos sus hijos, sus hijos predilectos, sus hijos adoptivos. Y así como lo decíamos en la oración colecta, somos esos hijos de la luz. Y esa luz, que somos cada uno de nosotros, debemos también manifestarla a los demás, con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestra fe, a través de nuestro testimonio. Y claramente nosotros también lo aclamábamos en el Salmo. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Él nos escucha a todos. Él no tiene distinción de raza, de colores, de ideologías. Él nos escucha a todos. Y de allí claramente que la salvación y el reino de los cielos está abierto a todos. No a unos pocos. No a un grupo. Sino para todos. Y Dios, ciertamente, se ha hecho hombre para nuestra salvación. La salvación del mundo. Y en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús iba transitando por diversos pueblos. En este episodio, nos narra cómo Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Y resulta, pasa y acontece que salen al encuentro de Él dos endemoniados. Y lo reconocen. Lo reconocen. Y le dicen, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Nosotros, que muchas veces estamos en pecado, porque todos somos pecadores, debemos acudir y salir al encuentro de la gracia, de la misericordia. Salir al encuentro de Dios. Ese Dios que nos sana. Ese Dios que nos perdona. Ese Dios que nos devuelve la gracia que hemos perdido por el pecado. y reconocerlo a Él como nuestro Dios, como el dueño de todo, como el Rey de nuestras vidas, como lo que es Dios. Dios. No podemos nosotros ser como dioses. No. Debemos dejar que Dios sea Dios, que actúe en nuestras vidas. Y por eso, nosotros que somos pecadores, nosotros que como fragilidad humana cometemos errores, debemos salir al encuentro de Dios, al encuentro de la gracia, al encuentro de la misericordia y suplicarle, Señor, estoy arrepentido, Señor, necesito de Ti, Señor, ayúdame. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y no solamente podemos acudir al Señor cuando estamos tristes, cuando estamos en pecado, cuando estamos afligidos, no. Debemos acudir al Señor en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Pidamos a Dios que cada día nos siga acompañando, que cada día nos siga bendiciendo, que a través de su gracia y de su amor, cada día podamos ser mejores cristianos y mejores personas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por intercesión de todos los santos pidamos a Dios y elevemos a Él todas nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, que cada día llevando la misericordia de Dios a todos los pueblos y cada día devolviendo la gracia a todos aquellos que acuden a Dios a través del sacramento de la reconciliación, podamos ser ese camino, ese camino de gracia, ese camino de perdón, roguemos al Señor. Pedimos por el Obispo que ha sido consagrado, Monseñor Gonzalo Alfredo Antivero Fivas, para que esta misión que ha recibido por medio de la Iglesia, de guiar, de acompañar, como vicario apostólico del Caroní, pueda ser ese pastor, ese pastor bueno, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, en estos días han partido al encuentro con el padre dos hermanos sacerdotes de esta diócesis, padre Jesús Manuel Pernilla, el padre Aldemar Quintero, también ha partido el encuentro con el Señor una hermana, una religiosa, pidamos por su eterno descanso, la hermana Gregoria, así como también por el eterno descanso de Julia Sierra, Pedro Pablo Contreras, la mamá del padre Giancarlos Medina Póveda, la señora Flor, para que tu señor también perdone sus faltas, perdone sus culpas, por la señora Blanca, roguemos al Señor, por la salud de todos los que están enfermos, por aquellos que están postrados en una cama, por aquellos que están en los hospitales, para que tu señor pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Pedimos también por esa intención, esa súplica que está en lo profundo de nuestros corazones. roguemos al Señor, que lo pedimos Señor, escucha Padre de bondad, Padre de misericordia, la súplica que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. que ofrecemos Señor, nuestra juventud, que ofrecemos Señor, nuestra juventud, este día que amanece entre cantos y alegría, este día que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, tu vino y mano te ofrecemos, pero todo se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre para el mundo renovar, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, te ofrecemos Señor, nuestra juventud. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. ¡Hosana! 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así, celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anseamos su muerte, proclamamos la resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu iglesia. Y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, del orden episcopal, de los prefíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo. Jesús Manuel Pernilla, Aldemar Sacerdotes, Blanca Lilia, Sor Gregoria, Julia, Pedro Pablo, Flor, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno. Bendito, que quites al pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios, que quites al pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios, que quites al pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Me encontraste en el camino Tus palabras escuché Mi corazón ardía y te decía, no te vayas, quédate Mis ojos no te conocían Levantaste las manos y bendecías la mesa para comer Y al partir te pude ver Mi pan, mi luz, verdad y vida Mi Dios, mi gozo, mi alegría, mi amor, mi amor Tú eres mi amor Mi pan, mi luz, verdad y vida Mi Dios, mi gozo, mi alegría, mi amor, mi amor Tú eres mi amor Oremos La víctima eucarística que hemos ofrecido Y recibido y recibido en comunión Bendita tú eres mi amor Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor